No, creemos que fue un resultado favorable en esta etapa del torneo que es la liguilla, siempre es complicado ir a visitar cualquier plaza, entonces es complicado, entonces un empate, también nos hicieron gol, que eso es importante, mantuvimos el cero en nuestra portería y creemos que estando en nuestra casa vamos a hacer un buen partido, la gente va a estar apoyando, vamos a hacer lo nuestro dentro de la cancha y vamos a conseguir el resultado.